El excarcelado político Bayron Estrada relata como grupos afines al gobierno arremetieron contra su mamá, abuela y hermana este fin de semana en su casa de habitación ubicada en el departamento de León. A eso de las 11 de la noche llegaron paramilitares armados, alrededor de 20, 30 motos salieron a insultar en la calle a mi mamá, empezaron a decir palabras a veces utilizadas por personas del frente sandinista como golpistas, terroristas, cruzaron la verja de la casa y entraron hasta donde nosotros tenemos como un porche en la casa. En ese lugar pues ahí habían varias idas y otras cosas, los cuales estuvieron desbaratando en ese momento. Mi mamá al escuchar el alboroto abrió la ventana y fue amenazada de muerte con un cuchillo en mano por uno de los paramilitares encapuchados, los cuales también le gritaban que por ser mamá del terrorista, del golpista, iban a matarla. Situación que tomamos como familia como un acto de violación a los derechos constitucionales de la propiedad privada primero, violación a los derechos humanos y sobre todo es un acto de violencia en contra de una mujer desarmada y como segundo caso esto es una amenaza de muerte, en las cuales nosotros venimos denunciando constantemente la cual ha sido víctima mi mamá, mi hermana y mi abuelita que son las que habitan en la casa de León porque yo ya no estoy ahí. Por otro lado nos compartió su percepción sobre las recientes elecciones internas de la Unidad Nacional Azul y Blanco y llamó a los nicaragüenses a unirse a iniciativas como esta. Mira, los procesos democráticos son importantes bajo cualquier circunstancia. Sabemos que vivimos en una dictadura y esta dictadura se ha venido creando por personas, por organizaciones que no hacen proceso interno. Yo insto a la población nicaragüense a que verdaderamente nos sumemos a las organizaciones de nuestros territorios, nos sumemos a organizarnos por calles, por cuadras, por barrios y así mantener nuestra lucha cívica de pie. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.